¡Gol! ¡Luca! ¡Luca, bien! ¡Luca, bien! ¡Suban, suban, suban! ¡Gol de Paisanú! ¡Luca, paso! ¡Paisanú no va! ¡Gol de Paisanú! ¡Bien, Luca, bien! ¡Bien, Martín! ¡Bien, bien, Martín! ¡Vamos a hacerle 5 goles! ¡Vamos a hacerle 5 goles! ¡Gol de Paisanú! ¡Gol de Paisanú! ¡La pelota! ¡Tira esa para dentro también! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Dale! 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 ¡Cambiala! ¡Luca! 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 ¡Luca la cadena de tu madre! ¡La Donchetto, Madre 1 acá! ¡Luca la cadena de San Jerónimo! ¡Nos parecían para ganar! ¡Gracias!